Tenemos que hablar de Lando Norris. Efectivamente, amigos, todos sabemos que Lando Norris ha cometido algunos errores este año y por eso está a 78 puntos de Max Verstappen en el Mundial. 78 puntos, se dice pronto, pero son 3 carreras de margen. Así que, ¿por qué no? Vamos a analizar esta primera parte de la temporada del piloto británico hasta el parón veraniego, que han sido 14 grandes premios, y vamos a intentar averiguar por qué está tan lejos. Vayámonos al inicio, al gran premio de Bahrein. Aquí la verdad es que hay poco que decir. El McLaren era seguramente el tercero o cuarto coche, yo diría que el tercero, y sale desde la séptima posición. Se mantiene séptimo en la primera vuelta y acaba sexto porque el Aston Martin en carrera, básicamente, se viene abajo. Vayámonos ahora al gran premio de Arabia Saudí. En parrilla sale desde la sexta posición y en la primera vuelta no pierde posición, se queda sexto. Pero ojo, que aquí tenemos el primer lío. ¿Os acordáis de esta salida? Sí, amigos, la famosa salida en falso que la FIA no quiso sancionar. Hasta el propio George Russell, como vemos ahí en la imagen, lo dijo por radio. Jumpstart Norris, salida en falso de Norris. Pero como decía, no lo quisieron sancionar. Pues eso, ahí tenemos el primer mini-error de la temporada, que no tuvo consecuencias gracias a la federación. Pero bueno, en carrera hay que decir que tuvo una mala estrategia, aunque también es verdad que al final de la carrera no tuvo ritmo, con gomas más frescas que sus rivales, y al final acabó octavo con Oscar Piastri en la cuarta posición. De Arabia Saudí nos vamos a Australia, y lo cierto es que en Australia estuvo bien, sale tercero, acaba la primera vuelta tercero también, y al final sube al podio en la tercera posición, detrás de unos Ferrari que tenían muy buena pinta en el inicio de temporada, y especialmente en Australia iban bastante bien. Nos vamos a ir ahora, vamos a seguir con Japón, donde sale tercero, y lo cierto es que hace una buena carrera, hace una buena carrera Lando en Japón, conserva la tercera posición tanto en la salida, la primera salida, como en la segunda salida que hubo por la bandera roja aquella de la primera vuelta, y acaba la carrera en quinta posición, porque los Ferrari, como decía, en ese punto de la temporada, pues la verdad que tenían bastante ritmo. Llegamos al Gran Premio de China, y aquí empieza el verdadero show. Lando hace una clasificación del sprint bestial, consigue la pole en aquellas delicadísimas condiciones, pero resulta que en el sprint sale fatal, y cae hasta la séptima posición, desde la primera hasta la séptima. Fijaos en la foto, porque ahí está, bueno, ahí ya se está viendo adelantado por Hamilton, pero quiso mantener por el exterior, Hamilton lo estranguló un poquito, Lando acabó fuera de la pista, y si os fijáis, Charles Leclerc está aquí atrás, y Lando, al final de la primera vuelta, acaba por detrás de Charles Leclerc. Perdió un montón de posiciones en esa salida del sprint, cayó de hecho a la séptima posición, y acabó sexto el sprint. Después en la carrera, sí que es verdad que sale cuarto, se mantiene cuarto en la primera vuelta, tiene, la verdad, que un gran ritmo, y acaba segundo por delante de Sergio Pérez. Pero precisamente por eso, imaginaos con ese ritmo que tenía, todos los puntos que perdió en el sprint. Pero si en China empezó el show, Miami me lo confirmó. Porque en la cita de Florida, como quedó demostrado después, McLaren ya tenía coche para ganar, con esas maravillosas actualizaciones que metieron, pero Lando solo pudo clasificar en la novena posición para el sprint, con el mejor coche. Y lo cierto es que no salió mal en el sprint, pero claro, cuando clasificas noveno, estás en medio del pelotón, y en aquella ocasión, Lewis Hamilton, sí, decidió tirarse a lo loco por el interior de la primera curva, y provocó una carambola, que se llevó por delante a Lando Norris, y lo dejó fuera del sprint. Pero no acaba ahí el tema, porque para la carrera clasificó en quinta posición, recuerdo de nuevo, con el mejor coche. Y en la primera vuelta además tuvo mala suerte, porque hubo un lío por delante, tuvo que esquivarlo y tal, y cayó al sexto lugar. Pero sí que es verdad que esa mala suerte se vio recompensada después, con un coche de seguridad, en el mejor momento para él. Y con aquella ayudita divina, por aquel lío con el coche de seguridad, al final ganó la carrera. Primera y única victoria hasta la fecha. Aquí lo vemos sonriente, el bueno de Lando Norris, pero lo cierto es que tuvo que ser con un poquito de fortuna, vamos a decir. Mirándolo con los ojos del presente, creo que está muy claro que desde Miami McLaren tiene el mejor coche. Y ahora, si nos vamos a Imola, Lando Norris clasifica en la segunda posición, aguanta la segunda posición en la salida, y termina en la segunda posición el gran premio. En aquel entonces, parecía un gran premio bueno de Lando, porque apretó a Max con todo lo que tenía al final, y de hecho si hubiese tenido alguna que otra vuelta más, pues igual el final era diferente. Pero lo cierto es que tenía más ritmo, tenía mejor coche, y no gana. Se podría decir que es un gran premio decente, pero sin más. Y en Mónaco, en Mónaco, la clasificación más importante del año, y resulta que solo consigue clasificar en el cuarto lugar, mientras su compañero de equipo, Oscar Piastri, es segundo. No voy a decir que es un error, pero sí que es verdad que en un momento tan importante como en la clasificación de Mónaco, y teniendo un gran coche como el McLaren, clasificar cuarto y que tu compañero haga segundo, no está precisamente bien. La carrera hay que decir que no tiene mucha historia, porque la de Mónaco, bueno, pues normalmente no tiene mucha historia. Y terminó cuarto. Llegamos a Canadá, y lo cierto es que, bueno, Canadá me deja un poco frío, porque en el momento en el que la pista se seca, Lando Norris tenía más ritmo que nadie, y de hecho parecía que la victoria era suya. Pero la estrategia de McLaren no fue buena, y al final ganó el de siempre, Max Verstappen. Pero también hay que decir que se vio en ese ritmo en seco que McLaren tenía claramente el coche para ganar, y Lando Norris clasificó tercero por detrás, tanto de Russell como de Verstappen, que marcaron el mismo tiempo, acordaos, y se mantuvo tercero en la primera vuelta, y bueno, a partir de ahí el gran premio, pues sí, demostró un ritmo increíble cuando tuvo pista limpia, pero igual clasificando bien, podría haber ganado, y no tendría que haber dependido de esa estrategia que no fue buena por parte de McLaren. Y ojo, llegamos a España, Españita. En este gran premio ya quedó 100% claro que McLaren tenía el mejor coche. Lo dijo Lando, de hecho, al final de la carrera. Él mismo dijo que había perdido la carrera con el mejor coche. Pero ¿qué pasó? Lo cierto es que Lando hizo una buena clasificación, se llevó la pole para el gran premio de España, pero en aquella recta de meta del circuit de Barcelona-Cataluña no arrancó bien y cuando llegó a la primera curva se vio adelantado tanto por Max Verstappen como por George Russell. A partir de ahí, obviamente, su carrera queda comprometida y aunque tenía un ritmazo increíble cuando le daban pista limpia, solo pudo ser segundo y ganó de nuevo el de siempre, Max Verstappen. Y llegamos a Austria. Gran premio de Austria donde saltaron las primeras chispas entre Lando y Max. Lando Norris, hay que decir, que tiene su oportunidad de ganar el sprint. De nuevo, demostró que el McLaren estaba para ganar. Pero en una acción poco comprensible, una vez adelantado ya Max Verstappen, decide no cubrir el interior y no solo se ve adelantado de nuevo por el neerlandés, sino que también aprovechó la coyuntura Oscar Piastri y Lando Norris cayó a la tercera posición. No lo hizo bien en el sprint, después llegó a la carrera y de nuevo llegó al final de la carrera con muchísimo ritmo, pero no consiguió adelantar a Max Verstappen. Ahí ya, como podemos ver en la imagen, entramos en un terreno pantanoso porque sí, se tocaron. lo cierto es que se pasó un poquito de la raya, podríamos decir, le cayó incluso una sanción, pero en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, se puede adelantar y si tienes mejor coche, tendrías que poder adelantar a tu rival por el Mundial y no terminar con un abandono aquella carrera y encima que tu rival pueda cosechar una quinta posición con la que aumentó su ventaja en el Mundial. Teniendo el mejor coche, Lando Norris tuvo que abandonar, en el sprint quedó tercero, su rival primero, y Lando tuvo que abandonar la carrera y su rival quedó quinto. Un Gran Premio bastante mal. Seguimos con el Gran Premio de Gran Bretaña, casa de Lando Norris. Red Bull sigue con sus pasos hacia atrás y ya es previsiblemente el tercer coche. Se podría decir que en un mundo normal Norris tendría que haber peleado por la victoria y Verstappen tenía coche para ser quinto. Sin embargo, Lando Norris se ve sorprendido en clasificación por los Mercedes, clasifica en la tercera posición y además en carrera se ve adelantado en la primera vuelta por Max Verstappen. Después sí que es verdad que pasa lo que pasa, llega la lluvia, las estrategias y todo eso y sí, Lando estuvo en la pelea por la victoria pero al final Max Verstappen acabó segundo y Lando Norris tercero. Otro Gran Premio más perdiendo puntos ante su rival por el título con mejor coche. Gran Premio de Hungría McLaren llega al Gran Premio de Hungría en el mítico circuito de Ungaro Ring y McLaren está en otro mundo respecto a la competencia. El doblete tenía que ser suyo desde el principio de la carrera hasta el final y así fue. Lo cierto es que así fue pero no en el orden que a Lando le hubiese gustado. Sí, efectivamente Norris consiguió la pole pero en la primera curva volvió a haberse adelantado en este caso por su compañero de equipo Oscar Piastri y al final con mucho lío incluido por un undercut innecesario por parte de McLaren el australiano ganó la carrera mientras que Lando Norris tuvo que conformarse con la segunda posición. Era un Gran Premio en el que podría haber recortado muchísimos puntos a Verstappen y le recortó de hecho pero no tanto como le hubiese gustado. Y llegamos ya al último Gran Premio de esta primera parte de la temporada antes del parón veraniego Gran Premio de Bélgica Spa Francorchamps lo tenemos a un fresquito Lando Norris salía cuarto Max Verstappen salía un décimo por aquella sanción pero el piloto británico comete un error a la salida de la primera curva la Surs y cae hasta la séptima posición lo vemos ahí en la imagen que llegó a tocar la grava y perdió tres posiciones mientras tanto Verstappen en cuestión de un par de vueltas o tres ya estaba octavo ya estaba detrás de Lando una auténtica barbaridad y después hay que decir que con una buena estrategia del equipo Red Bull consigue terminar la carrera por delante de Lando Norris recordemos uno salía cuarto y el otro un décimo pero Max termina por delante y sin olvidar que Oscar Piastri termina en la segunda posición y peleando por la victoria del gran premio en fin hemos visto ya que en estos 14 grandes premios ha habido muchos errores por parte de Lando pero sabéis cuál es el dato más curioso para mí de estos 14 grandes premios que llevamos que Lando Norris no ha sido capaz de ganar ninguna posición en la primera vuelta de las 14 carreras es más no ha sido capaz de hacerlo en los 3 sprints tampoco es decir llevamos 17 salidas en total este año y no ha ganado ninguna posición en una primera vuelta de una carrera o un sprint es prácticamente inaudito y si además hacemos las cuentas lo cierto es que ha perdido hasta 14 posiciones en el cómputo global de esas 17 salidas de todo el año no solo no gana posiciones en las primeras vueltas sino que además normalmente las pierde me gustaría además destacar un detalle ahora porque yo aquí veo un patrón bastante claro cuando Lando sale en la pole en Hungría pierde posición cuando Lando sale en la pole en España pierde posición cuando sale en la pole en el sprint de China pierde 6 posiciones cuando sale cuarto y Max undécimo en Bélgica pierde 3 posiciones en ese error en la source siempre se podría decir que siempre que está en una situación de peligro por así decirlo con todo el mundo por detrás o al menos con su gran rival por detrás no aguanta la presión y si es algo que siempre se dice y aquí yo creo que queda totalmente demostrado y es que no es lo mismo pelear por puntos o por algún que otro podio esporádico que hacerlo por victorias e incluso por un título la presión obviamente es infinitamente mayor y ahí es cuando destacan las verdaderas estrellas ¿será Lando una estrella algún día? puede ser puede ser que tenga lo necesario para ser campeón pero está claro que a día de hoy Max Verstappen es superior a él como piloto y especialmente en los momentos importantes y si Lando quiere ser campeón está claro que deberá dar un paso adelante en este sentido y no caer tan fácilmente ante la presión y ahora me gustaría terminar con mi aportación digna de recibir una cancelación porque no podía faltar y es que ¿no os da la sensación de que Lando Norris es como la amiga fea? bueno o amigo feo en este caso llamadme loco pero yo veo el título de Fórmula 1 como una operación de cortejar como se dice a día de hoy a tu crash estás en una discoteca llamada Fórmula 1 y tienes 24 grandes premios para conquistar a esa persona y obviamente tienes mucha competencia pero tú sabes quién es realmente competencia y quién no a Max lo vimos en 2021 peleando con Hamilton hasta la última vuelta del gran premio de Abu Dhabi y se llevaban fatal se llevaban fatal tanto dentro como fuera de la pista ¿por qué? porque ambos saben que son competencia directa son competencia directa a la hora de conquistar a esa persona o al título en este caso pero con Max y Lando me queda esa sensación de que Max lo utiliza como si fuera ese amigo al que le dices entrale tú primero y me la presentas y por eso quizá hacía tanto hincapié de Max después de lo de Austria en que lo más importante para él era la relación de amistad con Lando y aquello que dijo que no lo más importante para mí es que no se rompa la relación porque es mi amigo y tal pero lo cierto es que Max sabe al menos a día de hoy que Lando no es competencia directa para él y por eso lo trata como el amigo feo o la amiga fea como lo queráis llamar y ojo porque no estoy entrando en comparaciones físicas de ningún tipo es simplemente una apreciación un ejemplo un ejemplo curioso para cerrar esta sección de los errores de Lando Norris a lo largo de esta primera mitad o no primera mitad sino primera parte de la temporada 2024 antes del parón veraniego